Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal Divo Neos en esta ocasión vamos a estar trabajando en este diseño que están viendo aquí en pantalla y pues acompáñenme a realizarlo en esta ocasión vamos a estar utilizando este color de la colección Splash de Fantasy Neos es un color como de... está decorado con este confetis de colores y ese es un acrílico verde agua de Fantasy Neos también es el 42, este es para tercera dimensión pero de igual manera puedes usarlo para la aplicación adicional a eso vamos a estar utilizando este pincel que es el de Neo Factory es el número 10, voy a estar utilizando este pincel últimamente ya puesto que el otro ya como que se me está... o se me descompuso más bien ya como que casi no quiere trabajar muy bien en el acrílico entonces vamos a estar utilizando este adicional a esto vamos a estar utilizando también otro acrílico de la marca Fantasy Neos que es un poquito azul verde creo y más adelante se los voy a estar mostrando aquí solamente vamos a estar aplicando lo que es la mezcla de la colección Splash y esa la vamos a estar poniendo así muy tenue muy muy así como para que se note también la transparencia del acrílico no lo quiero poner tan saturado este diseño es para tipo la primavera que ya pues toda falta para que llegue la primavera pero es para tipo el verano pues ya ya no falta mucho no faltan muchos meses y pues yo les voy a empezar a subir también vídeos así con el tema eso de primavera verano o pues ese tipo de temas puesto que ya va a empezar la tendencia de de los mismos aquí pusimos el color verde agua de la colección de la marca Fantasy Neos como pueden ver puse la primer perla y la segunda perla la vamos a estar colocando en el área de peralte ah no disculpen en la área de cutícula también y esta misma perla la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta lo que quiero lograr con esta última perla es que el color quede un poquito más prendido un poquito más notorio que no se vean tan traslúcidas las uñas puesto que estos acrílicos de de esta de esta marca pues este tipo de acrílicos son un poquito más traslúcidos entonces lo que quise hacer es un poquito intensificar un poco más el color aquí vamos a estar poniendo de nueva cuenta la colección la el acrílico de la colección splash no sé qué nombre es pero es de esa colección para muchas que la tienen la tengan pues pueden llegar a recrear este diseño o con algún otro acrílico que se le parezca recuerden que los los diseños que yo les hago aquí en mis vídeos chicas son solamente para darles ustedes ideas ustedes recuerden que ustedes lo pueden hacer o recrear en cualquier tipo de punta en cualquier tamaño puesto que yo mis vídeos o mi set los hago en de un solo color no les pongo muchos colores para lo mismo por lo mismo para si ustedes los quieren recrear los pueden recrear en el tamaño de uñas que ustedes deseen y en la forma de uñas que ustedes más les guste o más puedan llevar aquí les muestro el color azul verde este es el color que no les mostré al principio del vídeo puesto que no sabía que si lo iba a utilizar o no entonces al último lo saqué y pues aquí lo estamos aplicando este es un color muy muy bonito chicas la verdad lleva con todo a este tiempo de primavera que ya se acerca bueno entre comillas que se acerca puesto que todavía faltan algunos mesesitos pero pues ya más o menos por ahí andamos les voy a traer otro color otro colores les voy a traer también otro set de para el día del amor y la amistad que va a ser el tercero y último creo que les voy a subir y esperando que les guste chicas se los subo con mucho cariño y de todo corazón y pues aquí empezamos aquí la encapsulada como pueden ver aquí se me fue una decoración de la mezcla anterior y aquí solamente la vamos a estar retirando para que no manche lo que es esta uña ya que quiero que quede color sólido y muy bonito aquí estamos encapsulando desde el área de cutícula y después lo difuminamos ligeramente hacia punta recuerden y recuerden ir sellando la parte de la cutícula con la punta del pincel para que es el momento de ustedes estar limando ya con la lima le de la los sellados en la sellada necesaria a lo que es esta parte y no tengan desprendimientos prematuros o se les caigan mucho antes las uñas entonces aquí pusimos otra perla en el área de cutícula le difuminamos de igual manera hacia punta y después vamos a estar poniendo esta perla en el área de peralte esto es para darle un grosor suficiente a esta parte porque ya saben que cuando son uñas largas hay que reforzarlas de esa zona de la uña para no sufrir de alguna quebradura o llegarse a lastimar sus propias uñas naturales chicas recuerden muy bien eso y hay que encapsular muy bien porque después nos llevamos el color aquí les muestro cómo quedan las uñas ya esté encapsulada solamente vamos a empezar a lo que es la limada aquí les muestro el drill este drill no tiene marca chicas me han preguntado la marca de él y no 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 tiene marca este drill la punta es de cerámica es del grano fino y con esta punta me gusta mucho dejar el área de cutícula bien sellada y ya después de limar con la la máquina recuerden que la punta tiene tres posiciones es la punta de la punta el medio y lo que es la el comienzo de la punta son tres pasos que deben de seguir para poder limar bien con la con la lima entonces aquí solamente estamos dando una ligera lima dita pero aparte de esto para aparte de esto paso lo que es la lima 100 100 de obelín en esta ocasión para dejar quitar cualquier tipo de rayadura que la lima está me pudiera haber que la lima del drill me pudiera haber dejado y para limar faldones como están viendo aquí vamos a limar faldones después vamos a limar laterales y después vamos a estructurar la unidad dando una limada envolvente recuerden que la punta estileta debe ir suficiente o sea definitivamente la punta sileta estileto debe ir picuda por eso se le llama sileto o punta lanza porque va picuda hay que dejarlas bien estructuradas para que el set se vea bonito y disculpen aquí solamente estamos terminando con la limada después vamos a pasar a pulir con este buffer de organic neos que es con el que yo estoy últimamente puliendo puesto que el de fantasinados ya se me acabó entonces pues estoy puliendo ahora con este le vamos a pasar a dar una pulida a todas lo que es todas las uñas para proseguir a irnos a lavar las manos bueno yo de este caso voy me lavo las manos y me retiro cualquier tipo de polvo y aquí les muestro lo que es la resina de fantasineos el palillo con el que recojo yo las piedritas y aquí vamos a empezar a decorar lo que es la uña del dedo del anillo que es la que les voy a pasar a mostrar solamente la decoración aquí vamos a poner piedritas de diferentes formas diferentes tamaños y lo vamos a poner hacia un solo lado como pueden ver aquí lo estamos aplicando vamos aplicando las piedritas aquí en esta parte voy a volver a poner resina puesto que esta resina se me secó ay perdón se me secó demasiado rápido entonces aplique un poquito más para poder aplicar lo que son los siguientes las siguientes cristales siguientes piedre y piedrería como usted le quieran decir en diferentes tamaños es el tamaño 8 es el 10 y el 6 y la gotita de la el cristal es en forma de gota que no sé qué número sea pues está muy grandecito pero de la verdad está muy 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 bello después de esto les van a pasar a mostrar lo que es mi activador de resina con el que yo le activo o sea con el que yo acelero el secado de la resina corto se lo va a pasar a mostrar este es el activador de resina de ene a con el que utilizo para el acelerado del secado a nuestros cristales bueno la resina con la que los pegamos aquí después les muestro el primer de en en de fantasineos que lo vamos a estar aplicando en el área de cutícula para que nuestro gel tenga mejor adherencia les voy a estar explicando un poquito o sea les voy a estar mostrando un poquito cada vez más en los vídeos más pasos que yo hago para que ustedes vayan entendiendo cómo es que yo hago la realización de un set o qué es lo que voy aplicando más o menos aquí vamos a dar finalizado a lo que es este diseño con nuestro gel finalizador de lámpara y después de esto un método meto a lámpara por 60 segundos tú mete de lámpara dependiendo del voltaje de tu de tu misma lámpara y pues nada ya que a continuación les voy a mostrar lo que es el resultado esperando que les guste si les gusta regálame un like al vídeo déjame tus comentarios comparte el vídeo para que más gente lo llegue a ver este y casi vayamos creciendo un poquito a poquito más aquí en el canal y pues yo les estaré subiendo más vídeos en pues en estos días ya saben que yo les voy a estar subiendo vídeos casi a diario puesto que a mí me gusta mucho compartirles mis ideas que yo me traigo y pues bueno ese es el resultado del diseño para que les estoy mostrando o que les pasó a compartir en esta ocasión en este lindo vídeo recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito y clickear la campanita de notificaciones para que te lleguen la notificación de cada vez que yo subo un vídeo dale un like al diseño déjame tus comentarios qué te parece o qué te gustaría ver aquí en este en este canal pues bueno este diseño recuerden que es tipo para estas ocasiones para estas temporadas para la temporada de verano primavera y para el diario o para el día a día que ustedes lo quieran utilizar recuerden ponerlo en cualquier tipo de punta si lo recreas compártemelo por mis redes sociales que es instagram y facebook y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo di bonos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez